¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente. No existo más. Barcelona, siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte, en la distancia, y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente. No existo más. Barcelona, siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte, en la distancia, y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Te quiero, Barcelona. Barcelona es poderosa. ¡Ellos quieren poder! ¡Ellos quieren poder! ¡BARCELONA! ¡Ellos quieren poder! ¡BARCELONA! ¡Ellos quieren poder! ¡Ellos quieren poder! ¡BARCELONA! ¡Ellos quieren poder! ¡BARCELONA! Gracias por ver el video.